Hola, buenos días, bienvenidos a Entendiendo a Mi Abue, un espacio diseñado para nuestros adultos mayores y sus familias. Hoy tenemos un tema bien interesante y vamos a tratar el tema del maltrato físico y psicológico en nuestros adultos mayores. Un especialista nos va a contar qué hacer, qué es precisamente ese maltrato físico y psicológico, cómo se puede identificar y cómo podemos ayudarles a las personas en la tercera edad que de pronto están desvalidas y no saben cómo proceder en esta línea. Los invitamos para que se comuniquen con nosotros al teléfono 268-6030 y participen, nos pueden dejar sus inquietudes y de la mano del especialista que tenemos hoy, pues vamos a resolver muchas de esas inquietudes. Hoy iniciamos también dándoles un video acerca de las actividades lúdicas más interesantes que podemos hacer con nuestros adultos mayores. Bienvenidos. En Medellín hay una gran oferta institucional diseñada para el adulto mayor, en donde su vida continúa en medio de un ambiente de paz y familiaridad. Acá en la colonia de Belencito, en el cual estoy albergado acá, estoy colaborando en la escuela Crecer, donde tenemos 40 adultos mayores aprendiendo a leer, a escribir, a sumar, lo que nunca pensé yo en la vida, haber sido profesor. Y en este momento estoy desempeñando ese cargo. Uno empieza en forma a vivir a partir de los 50 años. La mayoría somos llenos de vigor. Y como digo yo, lo más hermoso es que nosotros figuramos como el símbolo de la sabiduría. Y es mucho lo que nosotros le podemos enseñar a la juventud. Yo le recomiendo a esas personas que tomen esos sueños, que realicen esos sueños como los realicé yo. Que nunca se den por vencidas en la vida. Que uno tiene que subir de escala a escala hasta que uno llegue más alto de lo que uno se imagina. Es importante crecer, la, 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 aun en esta edad madura, la, la, para bien recordar lo aprendido atrás y lo nuevo agregar. Que viva la escuela, viva su alegría, que estudiamos juntos con la luz del día. Y con esa alegría iniciamos entendiendo a mi abue, que rico de verdad conectarnos con estas personas mayores. Y las familias que están ahí detrás, hoy muy atentos porque vamos a hablar acerca del maltrato físico y psicológico con un especialista. Él es el doctor Eli Grisales García, abogado penalista, candidato a doctor en Derecho. Mejor dicho, es que si me pongo a decir todas las especialidades que tiene el doctor Eli, nos quedamos aquí la media hora. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar en tu programa. Bienvenido. Muchas gracias. Cuando le dije al doctor Eli un día, qué rico hablar con usted en nuestro programa, diversos problemas precisamente en esta línea del derecho, porque realmente hay una tendencia a pensar que en nuestros adultos mayores el tema del maltrato pasa casi que inadvertido. A veces es muy difícil esa delgada línea que hay ahí entre si hay maltrato o no en el adulto mayor. Entonces planteamos este tema el día de hoy y de hecho quiero invitar a la gente para que participe a través de nuestra línea el 268-6030 por si tienen alguna inquietud y aprovechar la presencia del doctor Eli. Partamos de ahí. ¿Cómo identificar que el adulto mayor está siendo maltratado de manera de pronto psicológica? Porque bueno, física sería más evidente, pero de manera psicológica. Bueno, pero hagamos una apertura bien clara y es esta. El mayor adulto puede ser víctima de cualquier delito, incluso hasta de los delitos sexuales. En fecha reciente una abuela era victimizada sexualmente por un nieto de 23 años y ella de 82. Pero ya al interior de la familia el mayor adulto es victimizado, es violentado en sus derechos fundamentales. ¿Cómo percibirlos? En materia de maltrato psicológico el mayor adulto empieza a ser tratado verbalmente de manera diferente a como se tratan todos dentro de un entorno familiar. El trato despectivo, el viejo, ya usted no sirve, cuándo será que se muere, quién nos va a quedar, quién nos va a dejar. Eso constituye un maltrato psicológico. La reacción inmediata de ese mayor adulto frente a quien lo maltrata, quien lo victimiza, es que en un entorno donde hay cuatro o cinco personas componentes de un núcleo familiar, ese mayor adulto frente a esa persona que lo maltrata empieza ya a ejercer rechazo. Ya le da temor estar a solas con esa persona. O sea, empieza a manifestarse de esa manera. Es la primera reacción, rechazo a quien lo viene maltratando. Entonces, siempre busca una protección implícita sin decir nada. Y es, no quiero estar a solas con quien me está maltratando, yo prefiero estar en compañía de los demás. Pero no lo manifiesta. No lo manifiesta. Sino que es una cosa muy tácita, no se ve, pero se nota cierto comportamiento y rechazo frente a esa persona. Esa es la primera reacción, rechazo frente a esa persona que lo está maltratando. Pasa en los delitos sexuales. Cuando la víctima es alguien del núcleo familiar, esa víctima frente a quien lo está utilizando sexualmente, empieza a rechazarlo. Le coge temor, le coge pánico, le coge miedo. Y trata lo imposible de no hablar con esa persona para nada. Eso pasa con el mayor adulto. Es el primer síntoma. Ahora, otro es el cambio comportamental. Ese mayor adulto viene siendo una persona normal. Conversa, canta como el que acabamos de observar, ríe, recuerda su pasado, trata de hacer reunión. Cuando es maltratado psicológicamente, cambia totalmente ese comportamiento. Ya se encierra en sí mismo, ya no conversa, ya se aísla. Entonces, obedece también un poco a encontrar ciertos cambios en el estado anímico. ¿Eso puede redundar incluso en una depresión para el adulto mayor? Claro, le puede causar una depresión y puede terminar hasta con el suicidio. Porque si quien le está maltratando es quien le provee la manutención, los alimentos, la salud, entonces él teme denunciarlo porque entonces ¿quién me va a dar de comer? Entonces, también prefiere caer en la depresión y en un estado de depresión que le pasa a cualquier persona en cualquier edad, termina suicidándose o huye del lugar, huye del lugar. Por eso es que encontramos tanto mayor adulto en la calle y decimos, bueno, pero es que ¿qué le pasó a esta persona? ¿Quién lo abandonó? No, no lo abandonaron. Lo obligaron a abandonar ese núcleo familiar. ¿Por qué? O por el maltrato psicológico o por otras carencias, por otras omisiones debidas y obligadas por ley. Valga sintetizarlas. Al mayor adulto se le debe todo en iguales condiciones a los demás componentes del núcleo familiar. Salud, recreación, vestuario, alimentación, todo por iguales partes, en iguales condiciones. Pero el mayor adulto empieza a restringirse de buena fe muchas veces, o otra de mala. No, usted no puede comer de esto porque le hace daño. Entonces el viejito, lo va a decir con mucho cariño, si quiere comer la carnita con gordos porque es que fue su placer de toda la vida. No, abuelito, usted no puede comer. Pero la persona lo hace de buena fe. Pero entonces ya le está afectando el derecho a qué? A una tranquilidad espiritual, psicológica. Bueno, entonces, ¿cómo manejar eso? Porque mira, estás hablando de buena fe. Claro. Porque en muchas familias obviamente se obra de buena fe en esa línea. Te hace daño el azúcar, eres diabético, no deberías de tomarte esto con azúcar. ¿Dónde está ese límite de pronto de negarle a él lo que él quiere y de pronto ayudarle a que no se enferme? Todo tiene una causa. Sí. Si yo convivo con mi abuelito y le detecta una diabetes, pero mínimamente yo tengo que adquirir el conocimiento con el médico. Bueno, ¿qué no le debo dar para no activarle una crisis, un coma diabético? Sí. Ese médico me va a ilustrar, mire, no le dé azúcar. Por decirlo así de manera simple. Si yo estoy actuando de buena fe, no le doy azúcar. Pero si yo creo que mi abuelito se muera, porque es que la herencia está ahí retardada, entonces yo empiezo a darle la libra de azúcar diaria. Ay, qué pesar. Son exageraciones, pero es para que el televidente nos entienda. Entonces la buena fe es restringirle porque conozco el antecedente clínico o médico que tiene. Yo quiero que viva 100 años más. Entonces de buena fe no le doy. Y él podrá decirle a terceros, es que en la casa me están maltratando porque no me dan lo que yo quiero. En penal se sanciona de la conducta que con conocimiento se ejerce queriendo hacerle daño al otro. Bueno, puede considerarse maltrato también que una persona que se encargue de ese adulto mayor asuma esa pensión que él tiene, la coja supuestamente para los gastos de la persona adulta y se esté gastando el dinero en otras cosas. Qué buena pregunta. Mire, pasan la mayoría de los casos. Uno lo ve en los bancos cada mes. El viejito acompañado del nieto o del familiar. Abuelito, firmeme el cheque. Endócemelo. Entonces el viejito firma el cheque, van y lo cambian y le dan un paquete de piel roja y una cerveza. Y esa persona se queda con el resto y la gasta. En penal, eso se llama abuso de confianza. Porque es que ese abuelito le está diciendo, guárdeme la plata al ministro, pero no la haga suya. Pero esa persona la hace suya en sus propias necesidades. Cuando en estricto derecho es al ministro, pero en mí. Porque es mi plata, es mi pensión. Pero en la mayoría de los casos, al viejito lo llevan a un rincón como el mueble viejo. Lo sacan cada vez y para él es motivo de felicidad. Yo he hablado con algunos. O sea, si usted en ese estado de salud, ¿por qué está aquí parado aguantando sol? Es que es la única vez que me sacan de mi casa. Y aprovecho para ver mi ciudad, para hablar con mis amigos. Pero el que está al pie, abuelito, abuelito, no hable tanto, no hable tanto. Me ha pasado porque yo voy para esa misma situación. Eso también es maltrato. Claro, eso es un maltrato. O sea, estamos... Le están restringiendo el derecho de expresión. Déjelo hablar. Es que él todavía no está muerto para el mundo y sus placeres. Eso es un maltrato psicológico. Restringirle el derecho a la expresión, a opinar, a participar de un diálogo, de una reunión. Lo que pasa es que en penal tenemos que buscar si eso es de buena o de mala fe. Exacto. Vamos a ese punto entonces. ¿Cómo denunciar esto? O sea, lo puede ser el adulto mayor en nombre propio. Lo puede hacer un familiar que está anotando. Estás hablando, por ejemplo, del nieto que hace eso. Si resulta que la hija ve que su hijo está hablando mal con su abuelo, lo podría hacer ella. ¿Cómo sería ahí el procedimiento? Cualquier persona está autorizada a denunciar la existencia de cualquier delito. Ya la fiscalía, a través de su policía judicial, empieza a hacer acopio, a buscar los medios de conocimiento para establecer si ciertamente existe o no un delito. O sea, incluso ajena a la familia. El vecino. El vecino. El vecino. El proveedor de la leche que va todos los días a dejar la bolsa de leche en la puerta. Y si siempre encuentra al viejito maltratado, que lo tienen en un rincón, que casi que lo tienen amarrado, perfectamente lo puede denunciar. Cualquier persona. Muy bien. Interesante ese punto. Sí. Porque yo creo que también sirve para proteger a esa persona que de pronto está vulnerable. Ahora, si él lo está anotando, si él lo está percibiendo en nombre propio, él también puede decir, ¿puedo denunciar? Puede actuar por sí mismo y lo puede hacer por cualquier medio. No tiene que ir directamente a la fiscalía de cuerpo presente. Lo puede hacer telefónicamente, lo puede hacer vía internet, lo puede hacer a través de una nota, lo puede hacer a través de un tercero. La fiscalía tiene fiscales especializados en este tipo de investigaciones cuando la víctima es o un menor de edad o una persona mayor de 60 años. El famoso mayor adulto o tercera edad que llamamos. Bueno, ¿y cuál sería entonces el castigo que se aplicaría en caso de descubrir que efectivamente esa persona está maltratando a la doctora mayor? Tiene una sanción que, en mi humilde parecer, es irrisoria. Cuando se le produce ese maltrato a las personas a la pena mínima de un año. Como es un año, no tiene privación de la libertad. A la persona escasamente le queda un antecedente y puede reincidir y cada que reincida, pues entonces ya la medida de adoptarse va a ser más estricta. Pero todo tiene un proceso que en el tiempo todo se va alargando. Y esa persona también se va siendo más mayor y ¿qué soluciones hay para él entonces? Depende. Es que depende del hecho material que le está causando el daño. Porque es que el maltrato no es solo psicológico, es también físico. Y el físico es ponerlo a dormir en el piso. Ponerlo a dormir en la cama diferente a la de todos los demás. Duerma sobre la estera, la estera de antaño, que conocimos por nuestros abuelos. Eso es un maltrato físico porque le está afectando su salud física, amende su salud mental. Entonces, la afectación, el daño. Al mayor adulto no es solo psicológico, también es físico. ¿Cómo también físico no proveerlo de la alimentación? ¿Cómo también físico no proveerlo de la recreación? ¿Cómo también físico no darle la adecuada salud? Debiendo dársele. Es una obligación por ley. Se le debe alimentos. Buen trato a quienes mi madre, mi padre y mi abuelo de manera ascendente y de manera descendente. Cuando hablamos de alimentación, estamos hablando obviamente de una alimentación equilibrada, bien balanceada, porque a veces también existe esa tendencia a pan, agua panela, no sé. Vuelve y juega, buena o mala fe. Pocas personas acuden a un nutricionista a decirle qué alimento le puedo dar a mi abuelito, porque o no tenemos la idea, la capacidad de razonarlo o no tenemos los recursos. Un nutricionista no presta el servicio de manera gratuita, eso genera costos. Y el abuelito puede que sea un núcleo familiar muy pobre. Es más, un núcleo familiar donde se vive con la pensión del abuelito. Entonces las personas le siguen dando la alimentación que se consume mejor, más práctico. Le dan la alimentación de la misma olla donde comen todos. Y en la misma olla le dan el picante, el ají. Y ahorita que el abuelito tiene gastritis. Y el ají activa la gastritis. Entonces uno dirá, oiga, pero si usted está matando a su abuelito. Ah, pero es que somos muy pobre y comemos de la misma olla. Y yo lo estoy haciendo de buena fe y yo desconozco que esa es la causa de su gastritis. Porque el médico no me lo ha dicho. Todo en derecho tiene causa y tiene justificación. Y cuando no se tiene la causa y no se tiene la justificación, merece la sanción. Bueno, pues ahí está el doctor Eli con nosotros hoy en Entendiendo a mi Abue. Ampliando un poquito el tema del maltrato físico y psicológico con los adultos mayores. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos para ampliar más el tema que traemos hoy. Estás viendo Entendiendo a mi Abue. Muy bien, seguimos avanzando en esta mañana en Entendiendo a mi Abue. Hablando de maltrato físico y psicológico en nuestros adultos mayores. Y tenemos una llamada desde Buenos Aires. Saludamos a nuestro televidente. Buenos días. Muy buenos días. Un saludo muy especial al doctor Eli. Me reservo mi nombre. Perfecto. Porque pertenezco pues a la rama judicial. Quiero hacerle una pregunta al doctor Eli. Perfecto. Doctor Eli, hacerle una pregunta. Usted sabe pues que cuando uno cumple la edad para la pensión y todo, tiene ya los requisitos y todo. Pero uno puede seguir trabajando en todas sus condiciones. Bueno, pero empiezan ya los compañeros, incluso muchos jefes, muchos coordinadores. Bueno, y esta persona que hace aquí, ¿por qué no se va? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no hace los trámites de su pensión? ¿Eso se podría tomar como un acoso laboral o como un delito? Como un delito. Muchas gracias. Escúcheme, escúcheme, que es que se va uno emocionando con las preguntas del televidente y quiere pues como contestar de manera inmediata. Y usted la conductora. No, me encanta porque a mí me gusta mucho hablar contigo porque siempre estás ahí dispuesto con la respuesta. A nuestra televidente, gracias. Vamos a ver qué nos dice precisamente respecto a esto. En mi humilde parecer, salvo un mejor concepto, se puede estar incurriendo en un delito de discriminación en razón de la edad. Porque en razón de la edad se le está diciendo usted qué está haciendo aquí. Ya usted cumplió su ciclo laboral, ya nos dio lo que necesitábamos. Déjeme decirlo así, váyase de acá, lárguese. Eso es un acto discriminatorio. Y también se constituye en un maltrato. Y es un maltrato y por lo tanto se puede hablar también de un acoso laboral. Ya el acoso laboral tiene otras exigencias. Y mire, usted por su edad no está produciendo lo que tiene que producir cuando no existe una regla. No existe un cuantum o cuanto para que nos entienda el televidente. No existe una tabla que diga, usted en el día tiene que producir tantas decisiones, tantos actos procesales. Como no existe eso como mandato, como ley, y le dicen a usted, si usted ya no produce esto por su edad, entonces, o es un acoso laboral, es un acoso laboral y puede ser también un acto discriminatorio. Porque su edad, su condición de tercera edad, lo que le está haciendo que esas personas de su entorno le den ese maltrato. ¿Y qué puede hacer entonces ella en este caso? Perfectamente. Como acoso laboral puede denunciar disciplinariamente a ese compañero y a ese jefe. Todo servidor público está sometido a régimen disciplinario. Y si la persona que la está maltratando en la misma y a diario lo está haciendo de manera injustificada y le está afectando su estabilidad emocional, eso es un acto discriminatorio. Porque ya usted pareciera entonces que es el punto aparte dentro de una sociedad y eso no es así. Aquí todos somos iguales frente a la ley, con los mismos derechos y las mismas obligaciones. ¿Qué hacer frente a esa persona? Denúnciela penalmente. Ahora, nuestros fiscales están sobresaturados de carga, pero usted haga uso del conocimiento que tiene en la rama judicial. Formule la denuncia y a través de derechos de petición, ese fiscal al que le asigne la carpeta, déjeme decirlo así de manera muy primaria, póngalo a trabajar. A través del derecho de petición, los funcionarios también se cansan. Porque cuando un servidor público recibe un derecho de petición y no lo contesta, de acuerdo al artículo quinto y siguiente del Código Contencioso Administrativo, incurre en causal de mala conducta sancionable con destitución. Para todo servidor público existe contención, existe mecanismo de fuerza. Proceda, denuncia. Bueno, doctor Eli, puede ser, no sé, en mi ignorancia, pues yo pregunto, ¿qué posibilidades hay de que esta persona que nos llama hoy ya ha cumplido su edad de jubilación? Y de pronto que se puedan pegar de eso para efectivamente sacarla de donde está trabajando. Es la institucionalidad la que tiene la facultad de decirle, mire, por salud, ARL, usted ya no debe estar aquí. Pero debe tener una justificación. Porque es que yo puedo tener 60, 65 años y todavía tener la energía y la vitalidad que no tienen los jóvenes. Y yo puedo producir más en razón de la experiencia, la energía, la gana de sentirme útil que el joven que llega allí. No más que adquirir la experiencia y en busca de un salario. Déjeme decirlo así, producimos más los mayores que los jóvenes porque tenemos la energía y la experiencia. Si a usted le están colocando como condición, ya cumplió el tiempo para pensión, es de su discrecionalidad irse. O la institución, por riesgo de salud, decirle ya usted no debe seguir aquí. Pero eso tiene un procedimiento. Y es que la ARL le diga, venga yo le hago el examen, usted tiene un riesgo de columna, de artritis, cualquier cosa. Eso constituye causa justificada para decirle váyase. Excepto que si está una norma que diga, ya usted se tiene que retirar, como en el caso de los notarios. A los 65 años tienen que entregar la notaría. Por fuente de riqueza que sea, ya no se enriquezca más. Váyase porque la ley dice que a los 65 tiene que ir. Muy bien, ahí está explicado con el doctor Eli la pregunta que nos hacía nuestra televidente desde Buenos Aires. Gracias por estar ahí. Y de igual manera, pues invito a las personas que quieran seguir participando, lo hagan a través de nuestra línea 268-6030. Nos vamos a ir a ver un rico postre que nos ha preparado Aura Marina, una mujer mayor también. Y hace un postre delicioso de las tres leches con melocotón. Vamos a verlo. Mi nombre es Aura Marina Gaviria Blum. Soy chef, llevo casi 50 años en este programa. Vamos a trabajar con el programa de los abos, o sea, los abuelos, porque son recetas de hace mucho tiempo que las vamos olvidando. Bueno, vamos a preparar el postre de las abuelas, mil delicias. Los ingredientes son tres pocillos de leche, un tarro de lechera, un tarro de crema de leche, de cinco a seis cucharadas de fécula. ¿Qué es fécula? Pues maicena. Bueno, melocotones, galletas, pero que sean saladitas. Y un poquito del jugo del melocotón. Bueno, llevamos a una olla humedecida con un poco de agua para que no se nos pegue. Vamos a agregar los tres pocillos de leche, la leche condensada, la fécula, y llevamos al fuego, mezclando constantemente. ¿Ya? Mezclando constantemente. Cuando hierva, le agregamos un poquito del jugo del melocotón y le colocamos al final la crema de leche. Si queremos y lo queremos acelerar, le podemos poner una o dos cucharadas de gelatina sin sabor. Disuelga en media taza de agua fría y llevamos al microondas por 30 segundos para que disuelva bien. Y le agregamos a la preparación caliente. Mezclamos muy bien y así caliente, llevamos al molde que vamos a utilizar. Ponemos una capa de la salsa, luego las galletas, luego el melocotón picadito como quieran, y luego más salsa, galleta, y terminamos con salsa. Entonces lo podemos ya llevar a la nevera. O si queremos acelerarlo al congelador, más o menos una media horita para que nos cuaje más rápido. Y si queremos ponerle nueces o almendras, le vamos a colocar también. Es un postre muy sabroso. Qué rico, un capricho de esos hasta ahora de la mañana. Delicioso un postre que nos presentaba Aura Marina. Bueno, hoy hablamos de esa restricción de la libertad, de ese maltrato físico, psicológico, que a veces se presenta con nuestros adultos mayores. Hablando con el doctor Eli. Vamos entonces a hacer unas recomendaciones finales frente al tema que tratamos hoy para dejar esa inquietud en las personas que nos ven y sus familias. Recomendarle al adulto mayor, cuando usted se sienta afectado en sus derechos, denuncie a través de cualquier medio. Dos, las familias encargadas de la protección y garantía de los derechos de ese mayor adulto no confundan buena fe con mala fe. El mayor adulto tiene iguales derechos. Tercero, si usted se desprende el cuidado de ese mayor adulto y lo lleva a un geriátrico, a un asilo que llamamos, allá tienen las mismas obligaciones y sin cumplir cualquiera de ellas, ese geriátrico se sanciona con pérdida de la licencia. Cualquier vecino que conozca de un maltrato, de una carencia a un adulto mayor, así sea simplemente el vecino, denúncelo. El anónimo también puede servir por lo menos para aperturar la investigación en búsqueda de la evidencia que justifique la vinculación de esa persona que está maltratando al mayor adulto. ¿Y qué tan efectiva es esa respuesta, esa denuncia? Estás hablando que puede ser incluso de manera anónima. Nuestra fiscalía hoy por hoy tiene excelentes fiscales enamorados de la profesión de fiscales, del acto investigativo, de administrar justicia. Hay que reconocer que no tienen los recursos, que no tienen la logística, pero aún así nuestros fiscales son muy acuciosos, nuestros jueces son estrictos, sin romper con la imparcialidad ni caer en el abuso. Pero respecto al mayor adulto como el menor, la protección es total jurídicamente. Bueno, y yo quería también preguntar, de pronto comparando Colombia con países de pronto europeos, en este tema del maltrato físico, psicológico, ¿hay muchas diferencias? Por el estatus económico, porque usted encuentra los tours aquí en Colombia, mayores adultos que están haciendo uso de qué, de una pensión y se la gastan aquí en nuestra tierra que es tan querida. Y usted va a la costa y encuentra el superbarco y el 90% de los usuarios de ese transatlántico, como se lo quiera llamar, son mayores adultos. Entonces, son países donde realmente se protege al mayor adulto, reconociéndole el aporte que hizo el núcleo familiar a la sociedad misma, al Estado. Bien, y hagamos un llamado final a esos familiares, a ese entorno que se mueve alrededor del adulto mayor. Yo sé que lo has estado haciendo y enfáticamente, pero sobre todo dirijámonos a ese segmento de esas personas que están tan cerca de nuestros adultos mayores para que de verdad tratemos con delicadeza y dulzura a esas personas. Es el respeto merecido, producto del sacrificio que hizo ese abuelo por construir familias, que si ese abuelo fue porque tuvo hijos y esos hijos ahora tienen otros hijos que ya son nietos. Entonces, mínimamente es el reconocimiento a la entrega, sacrificio, la formación, el aporte que hizo esa persona, que se le llama abuelo, que está en tercera edad, pero que no es ni un mueble viejo ni está desprovisto de sus derechos y sus garantías. Constitucionales y legales. Mínimamente, por entorno, amor, respeto, solidaridad. Paciencia también, muchas veces. Hay paciencia. Si hay que repetir las cosas, 500 veces se repiten. ¿Cuántas veces cuando éramos pequeños fueron ellos quienes nos repitieron las cosas, nos ayudaron a caminar? Y yo creo que se van cambiando roles. Nosotros los viejitos nos volvemos ya cascarrabias, tercos y nos tienen que repetir muchas cosas. Mentira, yo no estoy tan viejito y todavía no soy abuelo, gracias a Dios. No, no, porque si era abuelo, si era malo. No, no, sino que quiero sentirme joven toda la vida. Pero no creas que porque seas abuelo te vas a sentir mayor. No, maravilloso seré una hija que no escuche esto. Todavía no quiero hijos, ni nietos. Perdón, perdón, perdón. Muy bien, él es el doctor Eli Grisales García, hoy invitado a nuestro espacio Entendiendo a Mi Abue. Un placer, de verdad. El placer fue mío. Y espero que nos acompañe nuevamente más adelante, porque este espacio lo tenemos para todos ustedes. Recuerden que pueden escribir a nuestro correo electrónico Entendiendo a Mi Abue, arroba telemedellín.tv. Ustedes nos proponen los temas, nosotros traemos los especialistas, porque la idea es llegar allí, al corazón de cada uno de ustedes y llevarles temas de interés. Gracias por estar aquí, nos vemos mañana, 11 de la mañana.